El Vallito Cesar invita al cuarto festival del Chivo y la Panocha y fiestas patronales de la Inmaculada Concepción. Diciembre 8, 9 y 10. Disfrute de actividades religiosas, concursos de acordoneros, aficionado y piqueria, juegos tradicionales, presentaciones culturales y conciertos musicales con la banda del 5. Falita Armando, Mayo Castro y Coco Zuleta. Inscripciones al 302-210-3239. El Vallito te espera.